Cuando Juan Diego está delante del obispo y suelta la cima donde llegan las rosas, estas cayeron al celo. Como no era tiempo de rosas, el obispo comprevió... ...decibo en la tierra, y mi bienvenida, eres nuestra reina, México es su tierra y tú suban crecerás. Eres igual la reina de los venucanos, la guerra... ¡Gracias! 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 ¿Y señores? ¿Qué? ¿Estánrischt duerman para Angulación? ¡Gracias! 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 ¡Viva Santa María De Valeria! ¡Gracias! ¡Vivan a todos los to семiarios! ¡Gracias! ¡Vivan a todos los peregrinos! ¡Gracias! 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 Vamos a presentar lo bien más deseado que hoy en la sociedad lo bien más deseado para la iglesia la alimina vamos a presentar a nuestro Señor con fe y con emoción con cariño a la Madre de la Iglesia y Madre Nuestra Virgen Santísima de Guadalupe Señora y Niña Nuestra Madre del Verdader Dios despierta no hay ni la voz de mi vida despierta siempre en tu vida escuche a mi voz y a la luz en tu vida y a la luz y a la luz o no hay ni la luz y a la luz y a la luz y a la luz Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero La, 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 la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video